¿Alguna vez te has preguntado si vale la pena establecerse, vivir aquí en Noruega? Pues nos encontramos en su capital, Oslo, hemos llegado y estamos haciendo un recorrido por este hermosísimo país para traerte a ti, que estás al otro lado calientico en tu casa, porque hoy la temperatura aquí está probablemente brutalmente helada. Toda esa información que tú necesitas de saber en el momento que piensas migrar a otro país. Y hoy te traigo la información no solamente de cómo establecerte aquí, sino que también vas a saber el tema del trabajo, de la educación, de estudios, de las oportunidades para nosotros, los latinos en este país. También te hablaré un poquito de desventajas, ventajas de vivir en este país, porque he tenido la oportunidad de compartir con otras personas que viven aquí y me han contado su experiencia. Entonces, de acuerdo a esas experiencias de otros latinos, pues hoy vamos a iniciar con este video. Pues te dejo del fondo, es uno de los edificios más icónicos de este lugar y es ese edificio que sirve como museo y teatro de ópera. Realmente su diseño es realmente hermosísimo. Y a este lado de allá, que ahorita vamos hacia allá también, vamos a ver la estación central de Oslo, el corazón de este lugar. Pues vas a saber toda esa guía completa si piensas venirte a este país nórdico. Así que, acompáñame. Esto que ustedes acaban de ver ahí, es una de las cosas más locas que yo he visto en este recorrido aquí en Noruega. Pues, ¿cómo les parece que esas casitas que ustedes ven ahí, o estas de acá, son saunas? Saunas como nuestros países, donde la gente va al tema de ese calorcito delicioso. Y normalmente en nuestros países, bueno, en muchos países de Europa, tú te refrescas con agüita fría dentro de un lugar especial. Pues aquí, pues esta gente se lanza aquí directamente al mar, a unas temperaturas bajo cero, realmente brutales. Por eso es que esta cultura nórdica, realmente con el frío, no tiene ningún, pero ningún problema. Ven que les muestro aquí otros tipos de saunas. Miren, ahí están, son esas casitas. Todos estos son saunas. Hoy es sábado que estamos grabando este video, y la gente es feliz en esos lugares. Y se reúnen amigos, he visto que llegan grupos de amigos, y nada, se quedan ahí en bañador. Y luego a lanzarse el mar. ¿Ustedes lo harían o definitivamente le dejan eso a estos especialistas del frío? Bueno, vamos a hablar de un aproximado con el tema de los sueldos. ¿Les parece que es lo primero que nosotros miramos? Bueno, ¿cuánto es que me van a pagar? ¿Será que realmente sí me vale la pena el irme a trabajar a este país tan helado? Pues mira los datos que te voy a decir el día de hoy para que saques cuentas. Lo pongas a tu moneda local, obviamente. Pero también tengas en cuenta que una de las cosas que hablaremos más adelante es el costo de vida tan alto en este lugar. Pero vamos a hablar de precios. Vamos a hablar que un sueldo básico anual, sin entrar al detalle de alguna profesión específica, está aproximadamente en un poco más de 65 mil euros al año. Es decir que podríamos estar hablando de unos 5 mil 400, unos 5 mil 500 euros pagados mes a mes. Y eso en coronas danesas, porque aquí se maneja otro tipo de monedas, son aproximadamente unas 18 mil 200 coronas danesas. Entonces tengan en cuenta ese dato para el tema de las profesiones. Ahora sí les voy a decir cuáles son esas profesiones que son públicas, que tú las encuentras en todos los sites de búsqueda de trabajo aquí en Noruega. No es nada mal, pero ten en cuenta que cada profesión maneja sus sueldos y eso depende del contrato que haga la empresa con el empleador. Pero lo que sí está establecido aquí es para el tema de la construcción, que son mínimo por hora 100 coronas las personas que trabajan con el tema de la construcción. Ahora sí vamos a entrar al detalle, pero quiero que miren este lugar. Estoy arriba aquí del edificio de ópera. Miren este lugar. Y acá arriba ya se empieza a ver un poco más la ciudad. Ahora vamos para allá. No te pierdas el final de este video, pero tampoco te pierdas los siguientes videos que vamos a hablar en este canal. Porque voy a hacer una comparativa entre dos pesos pesados. Y es el país donde yo resido actualmente, que son los Países Bajos, Holanda y Noruega. ¿Qué tal esa batalla de titanes? Así que suscríbete y dan un like bien grande, porque el frío hoy lo merece. Una de las profesiones que está no solamente en este país, sino en todos los países de Europa que hemos visitado, es el tema de la salud. Mira, si tú eres enfermero, si tú eres médico, si tú eres odontólogo, todo el tema de cuidados de adultos mayores, todo el tema que haga parte de la salud, mejor dicho, tienes tiquete de entrada a cualquiera de los países de Europa. Porque últimamente se ha venido una necesidad muy, pero muy grande a todas estas personas. Y tú preguntarás, bueno Fabián, gracias por la información, pero ¿dónde puedo aplicar? Pues tú puedes aplicar en las páginas que te voy a dejar acá. No te voy a dejar el link, porque entenderás que o si no, estas plataformas a veces me bloquean el video, sino que simplemente tú copias el nombre de la empresa, lo pones en Google y lo buscas. La segunda profesión que es muy demandada, son todo el tema de los ingenieros informáticos. Ustedes saben que el internet, la tecnología llegó para quedarse, y todos estos trabajos que tengan que ver con sistemas, con desarrolladores web, desarrolladoras de software, toda esta situación, son muy bienvenidos a este paraíso. Miren, llegamos a la parte alta, por fin coronamos, miren, venimos desde allá abajo, una subida. Ahora quiero que miren este lugar. Allá, al fondo, es lo que yo les mostré, de esos saunas, ¿no? Donde la gente se bota al agua. Acá está uno de los monumentos más visitados, que es una especie de una estructura que está como en una isla. Hay una amiga que nos viene a visitar el día de hoy a ver si tenemos comida. Y está este lugar tan espectacular que es muy visitado por cientos y cientos de turistas. En nuestra tercera profesión más demandada está el tema de la construcción. Como les decía, es una de las pocas profesiones o pocas habilidades que ya tienen un salario mínimo aquí establecido. Ya ustedes lo saben, mínimo 100 coronas. Si no te pagan 100 coronas la hora, pues te estarían como explotando, diría yo. Porque eso lo ha fijado directamente el gobierno con este gremio. Pues si tú haces parte a este gremio tan solicitado, no solamente aquí, sino en muchos lugares, pues ese es un buen destino. Hay muchas empresas, ahí te voy a dejar el listado para que tú cheques, que están necesitando constantemente todo esto. Porque esto es un país que está en constante crecimiento. Y a diferencia de los Países Bajos, el país que yo vivo, pues aquí sí hay mucho lugar para construir. Hay muchas zonas deshabitadas. Ustedes entenderán por el clima tan berraco que hace aquí. Entonces, muchas personas ya se están yendo fuera de estas ciudades grandes como Oslo, porque la vida es un poco costoso. Entonces, están empezando como a fundar nuevas ciudades a las afueras. En otro lugar es un poco más lejos. Y es como, digamos, un poco lo que pasa en Canadá, ¿no? Entonces, aquí, si tú tienes alguna habilidad de construcción, pues bienvenido a Noruega. Miren esta vista. Es que estamos recorriendo esto por ustedes, aunque tengo congeladas las orejas. Miren, está. Es que, de verdad, yo vivo en los Países Bajos. Pero es que yo venía de Ámsterdam. Y allá la temperatura, hace dos días que salimos, estaba en 8 grados. Cuando llegamos aquí, ya estaba en menos 1. Creo que no hemos entrado el invierno fuerte, fuerte. Vamos a entrar en el otro punto. Y es el tema de la hostelería. Sí, en toda Europa se está necesitando la gente que sabe todo el tema de hostelería. Miren, tengan cuidado con esto. Porque está el tema profesional de la hostelería, ¿no? Las personas que se encargan como tal de la administración de estos lugares, de resort, hoteles, restaurantes, que también se necesitan. Pero también es importante que aquí se necesita el camarero, el cocinero, el pastelero. Toda esta gente se está necesitando. Entonces, sí les hago la recomendación que deben tener en cuenta dos cosas principales. La primera es el tema del idioma. Porque si ustedes van a acceder, digamos, a un tipo de profesión un poco más elaborada, un poco más profesionalizada en todos estos que hemos hablado, definitivamente necesitan saber el noruego. Porque eso les va a abrir muchísimas puertas. Pero eso no significa que si no saben noruego, no pueden venir aquí. Obviamente, muchas de las personas que viven aquí, aproximadamente un 90% hablan inglés. Entonces, tú también te puedes, digamos, defender con un buen inglés y puedes acceder a esas ofertas laborales. Pero, si lo que tú ya quieres es venirte aquí a establecer, a organizarte, sí te doy el consejo que aprendas este idioma desde el principio. Porque es uno de los requisitos más adelante para poderte nacionalizar. Que eso lo hablaremos más adelante. Dime, ¿te ha gustado el video hasta aquí? Eso es con respecto a las profesiones. Pero sí me queda una profesión pendiente. Y es el tema de la industria. De la gente que va y trabaja en fábricas. A estas personas que van y trabajan en fábricas, no es necesario el tema, digamos, del idioma como tal, del idioma noruego. Bueno, vamos bajando desde aquí, porque aquí el frío se siente mucho más berraco, mucho más fuerte. Y les voy a contar un dato curioso. Noruega como tal, no pertenece a la Unión Europea. Pero sí pertenece a la EEE. ¿Qué significa eso, Fabián? Pues eso significa el espacio económico europeo. Entonces, si tú tienes pasaporte europeo, pues te puedes venir aquí a trabajar sin ningún problema. Solamente haces un proceso interno, que si te gustaría conocer esa información, sería bueno hacer un video solamente para las personas que tienen pasaporte europeo. Pero lo que sí te puedo adelantar es que es un trámite muchísimo más sencillo. A diferencia de las personas que vienen de Latinoamérica, que sí les toca hacer un proceso para obtener una visa de trabajo y poderse establecer aquí después de varios años, casi siete años, viviendo de una forma interrumpida. Y que ya conozcas un poco el idioma y todo el tema del proceso de integración. Pues ahí sí puedes automáticamente acceder a tu pasaporte noruego. Eso te lo digo para que tú lo chequees desde tu casa y sepas que sí es posible venirte sin pasaporte europeo. Hemos llegado, ya salimos de allá, del edificio de Ópera y estamos aquí al lado de la estación central de aquí de Oslo. Y aquí les voy a comentar un poco el tema de la vivienda. Miren, vamos a poner esto en orden. El tema de la vivienda debes tener en cuenta varias cosas. Eso es diferente a nuestros países, que tú alquilas una vivienda y puedes meter la cantidad de gente que quieras. Aquí no. Aquí, como en muchos países de Europa, de acuerdo a la vivienda es para la cantidad de personas que vayan a vivir dentro de esa vivienda. Y eso, obviamente, aunque sea la misma vivienda, pero si vive más personas es un poco más costoso. También debes tener en cuenta la ubicación. Obviamente, entre más central esté a las capitales, entre más central esté a las ciudades grandes, obviamente es más, más costoso. Es decir, aquí la recomendación siempre para las personas que venimos de primerazo, para que ustedes me entiendan, es el tema de vivir a las afueras. Ahí lo que ya tienes que chequear es cuán lejos está esa situación de tu trabajo y todo ese tema. Pero te voy a dar unos precios aproximados de aquí de la ciudad de Oslo. Para que tú de pronto, si estás buscando en otra ciudad de aquí de Noruega, pues lo hagas. Hay muchos sites, pero tú lo vas a hacer de aquí de la ciudad de Oslo. Mira, un apartamento pequeño, dos habitaciones. Estoy buscando por internet. Son aproximadamente unos 5,986 euros al mes. Escucha muy bien, al mes. Solamente dos habitaciones en el centro de Oslo. Pero si ya quiero alquilar una casa a las afueras de Oslo, no sé exactamente cuál será la distancia. Me habla aquí que son 1,375 euros el mes, pero ya tres habitaciones. Y otro lo que hacen muchas personas que vienen solas es alquilar, digamos, solamente una habitación compartida, ya sea en el centro o en otras ciudades. Y ya obviamente eso podrían estar entre unos 700, 800 euros al mes. Obviamente, así como también ganas, gastas. Pero no quiero entrar mucho más en detalle de las viviendas porque entenderás que hay que tener muchas cosas en cuenta como el tema de la ubicación, de las personas, en dónde quieres tú que esté ubicada tu casa, cuántas personas van a venir. Pero eso sería como un poquito el aproximado. Ya nos estamos acercando al centro y les voy a ir mostrando cosas bastante curiosas de esta ciudad. Pues se nos largó a llover, pero aquí seguimos al pie del cañón con ustedes. Miren, el otro tema es el tema de la educación. El tema de la educación en este país es realmente una maravilla, realmente es algo soñado para muchos de los que somos padres o inclusive para las personas que buscan un nuevo país con el tema de la educación. Aquí una de las grandes ventajas, uno de los grandes beneficios que tiene este país es que la educación es totalmente gratuita. Lo que tú quieras estudiar es gratuito. Si hay algunos estudios, escuchen bien, que el gobierno les hace una especie como de créditos y ya cuando la persona, digamos, se gradúa, pues digamos, si se gradúa sin ningún problema, el gobierno no les cobra el tema, digamos, de impuestos, como en Colombia, que el ICTES está lleno de impuestos. No, acá, si te graduaste de una forma normal, pagas lo que te dieron en su momento, pero eso no aplica para todas las profesiones. De resto, lo que conocemos nosotros, como la primaria, la secundaria, que aquí tiene otro nombre, pues es totalmente gratuito, pero también la universidad. Pero algo también que me llama muchísimo la atención de este país es que para los extranjeros tiene también estudios gratuitos. No todos, quiero aclarar, pero sí hay muchos estudios. Y algo que alguien me estaba comentando es que si yo por lo menos me caso con una noruega, el estudio para que esa persona aprenda el idioma es gratuito y el Estado te lo da, obviamente, para que tú aprendas el idioma. Pues no es ninguna mala idea venirse aquí a enamorar a algún noruego o una noruega que por aquí he visto muchos latinos y muchas latinas emparejados porque escucho hablar un poquito de español y un poquito de noruego. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es buena idea o definitivamente no? Comente. Ya nos hemos metido al centro y quiero que miren la cantidad de gente que hay desde este lugar hasta donde vamos a ir mucha, mucha gente, a pesar de que el frío está por todo lugar. La gente en este país, realmente, eso no es ningún problema. Por eso es que es el país que tiene más medallas olímpicas en Juegos de Invierno. Vamos a hablar del tema de la salud. ¿Les parece que es un tema muy importante para algunas personas en el momento de emigrar? Miren, el tema de la salud es muy sencillo aquí. Hay cosas que son totalmente gratuitas, pero hay cosas que sí se necesitan pagar. Pero lo cierto es que la salud es muy buena, es muy, muy completa y si tú necesitas, digamos, algún tipo de tratamiento especializado, no dudan de darte toda la atención que tú necesitas. Lo cierto es que esos beneficios tan grandes que tú tienes, pues, digamos, en forma se pagan con toda esa cantidad de impuestos que pagan las personas mes a mes. Pero definitivamente el sistema de salud de este país funciona excelentemente bien. Miren, este lugar ya estamos recorriendo, ya estamos llegando. Estamos en el corazón de Oslo, en todo el corazón. Está el comercio, donde está la gente. Miren, eso está lleno, lleno de turistas el día de hoy, sábado. Eso que ayer viernes también vinimos, está casi igual. Eso está full, full de gente. Y aquí viene un tema, que es el tema del transporte. Aquí el transporte funciona como un reloj. Si el bus, si el tren, si el tram dice que va a pasar a determinada hora, pues, efectivamente, a esa hora va a pasar. Lo que yo sí quisiera saber, y no lo sé, lo voy a preguntar ahora, es el que el tema no es muy común que la gente se movilice en bicicletas. A diferencia del país donde yo vivo, yo no sé si era hacia el frío, pero igual en Holanda también hace mucho frío. Pero aquí la gente utiliza más bien los medios de transporte. He visto llenísimo los tram que están pasando allá. Muy, muy llenos. También hay taxis. Aquí ahí sí alquilan el tema, las scooters. Es decir, aquí el transporte funciona muy bien, me han dicho. Te conectan a donde sea, pero, lastimosamente, por ser un país bien, bien al norte de Europa, en el momento que tú necesites algún ticket para regresarte a visitar a tu familia en Latinoamérica, ahí sí sería una pequeña desventaja, porque los tiquetes sí son bastante curiosos, porque no hay casi vuelos directos a Latinoamérica, sino que tienes que hacer escalas en otro país europeo, inclusive en otros continentes, para llegar allá. Entonces, eso te lo traigo, porque de pronto para algunas personas sí podría ser un tema de molestia en el momento de que quieran salir y de pronto no encuentren etiquetas por el invierno o en el momento de vacaciones, que todo esté supremamente caro. Y eso, pues, no sé, si para ti sí es importante o no es importante, me gustaría saberlo en los comentarios. Pero el transporte aquí adentro funciona perfecto. Obviamente que es un vividero realmente brutal. Tiene todas las cosas que tú necesitas para iniciar una nueva vida solo o con familia. Pero sí te daría un par de recomendaciones en el terminar este video. Lo primero es que la mejor forma de establecerse aquí para largo temporada, para largo periodo, no cabe duda que debe ser de una forma legal desde el principio. Ya sea que tú vengas con una visa de trabajo, una visa de estudio, intercambio, que tengas una pareja noruega. Es decir, todos estos aspectos te ayudan muchísimo en el momento de poderte regularizar. Porque si llegas aquí desde un principio, de una forma irregular, realmente se hace un poco bastante complicado poder cambiar luego tu estatus migratorio. Todo lo que hemos hablado el día de hoy lo puedes encontrar abajo en la descripción de este video. Los nombres, recuerda que no te dejo enlazado el link, porque entenderás que luego estas plataformas me lo bloquean. Pero puedes simplemente copiarlos, pegarlos en Google y hacer toda tu búsqueda. No te pierdas los siguientes videos que estaremos hablando, esa comparativa, como te dije, entre Noruega y el país donde yo vivo actualmente, que es Holanda. Y también vi en otro video muy interesante y son todos esos aspectos positivos que tiene este país, ya puntual, y esos aspectos negativos. Si te ha gustado esta información, pues te pido que te suscribas a este canal, me des un like bien grande. Y bueno, nos vemos en otra aventura más en este país nórdico que nos ha recibido con bastante frío. Así que nos vemos y gracias por tu tiempo.